¿Viste como ha jugado un buen equipo? ¿Te puedo decir algo? Si quería ver como ha jugado un buen equipo para eso vieron el partido que jugó hoy el club cantera ¿Te puedo decir algo? Me parece que te equivocaste 2 asistencias no me pusiste ni un destacado Nooo Opa Opa ¿Dónde? ¿Chequé onda? ¿Y los de Benja se enfrenió? No Ricardo ¿Qué tenés? ¿Una guardería? No, mejor porque no lo fuiste en el PH Eta Chris Jr. Becken amigo Me metes Me metes al pitch Me metes al pitch Me metes al pitch Eta por Jr. Eta por Jr. No se quien relata Eta lo relata Eta lo relata Eta lo relata en el próximo no se sabe Carajo puso Jr. Porque copie y pegue Bueno chico De otro resultado que había puesto Estaba por empezar Semifinales Por 7 me parece ¿No? Allá están empezando Eh... Va a arrancar entonces el partido Semifinales de por 7 Si si Eh... Como dijo Charlie Buenos Aires contra San Patrick Club Se viene un partidazo Se viene un partidazo Predicciones Ahí dice en el chat En Twitch Para mí gana 1 a 0 ¿Quién? ¿Quién? Eh... Para mí gana Buenos Aires 5 a 0 Eh... Camilletas Ahí pongan esa camilleta Bueno tenemos Buenos Aires contra San Patrick Club ¿Querés que te diga la aposta de quien va a ganar? ¿Cómo? ¿Querés que te diga la aposta de quien gana? A ver ¿Y el resultado? Si Lo gana Buenos Aires En un partido muy intenso 3 a 2 3 a 2 Entonces Buenos Aires Eh... A ver la llave del gol ¿Quién la tiene? La llave del gol Va a ser por parte De San Patrick Club Y la va a tener Nobor Nobor El Pulpito Nobor Vamos a ver de que juega Nobor Porque... Para mí lo van a mandar abajo igual, eh O... No sé... O de 5 podría ser No sé quién es Tristan Suárez Ah, Coco Es Coco Es Coco Eh... Yo sé que lo va a hacer Nobor Nobor va a hacer la llave del gol Igual depende de cómo inician los dos equipos Si un equipo llega hasta dormido Quizás, eh... El otro puede llegar a aprovechar los momentos Que... Podrían llegar a tomarse Más que en x7 Eh... Si vos no coordinás bien la defensa Con el ataque Te podés poner demasiados goles Así que... Yo diría Hasta el momento ¿Qué? Ay, boludo Me estaba riendo de un tweet De un tweet de Cosco, boludo Ay, boludo Pone... Nadie en Argentina canta mejor que Tini Y va el maestro a Flinter O sea, la cuenta OOC de Momo Pone... Y el que canta me llama Cosco le responde Dije Argentina No Italia Muchachos Me dicen cuando llega el chiste, eh De Momo, amigo Momo que cantó me llama Y me llama Me llama Y los chicos se llama Che, ¿no empieza más? ¿O qué? ¿Porque falta un jugador? ¿O qué pasa? Acá ven a pedo a Becken Sí, es mío Qué padre Becken Lo habrán culiado de una manera Acá tío, acá tío Ahí está, dale Becken Ah... Pero... Una cuestión nomás Eh... 3-0 El de... El de... El de... El de... El de... No, no sé Si... Se juega esa hora Pero no, no creo que lleguemos Porque este... Recién tapó a arrancar Ah, bueno, está bien, está bien Nada, sí, llegamos, llegamos Pero seguramente en el segundo tiempo Becken ¿Qué hizo Callo Rau? Bueno, vale Ok, va a arrancar este partido Tenemos Buenos Aires Con Manu Lanzini Con Lodeiro abajo Con Paco Moroso Medio campista abajo Argelo Eh... Arriba tenemos Aldoro Vargas Alanzini Centro campista Nasa Y por parte De San Patrick Club Tenemos al arquero Mati Abajo tenemos a Tristan Suarez Y a Kimbo De Cinco Le tenemos a Nobor Y arriba tenemos A Imagine Y el maldito... ¿El maldito quién? El maldito gordo Y siempre mono Eh... Checude el maldito gordo Eh... Vivía así Vivía así Desde aquí se puso ¿Quién será? Becken, becken, dejá que seamos fobicos mío Y pero... Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Uy... No tengo la culpa Que se pongan estos nombres Estos muchachos No, no, yo dos gordofobicos mío En el estilo Pero pará Si lo regalas todos los días A unos pares No, no, no La otra vez le tiraste un indireita encima a Tizzi No, no, no ¿Qué le dije yo a Tizzi? Que te pase Yo le dije Me dejá de tirar indireita para mí No, ese sí lo tocaba Yo no le dije nada No, no, becken, becken Vamos a dar el partido, partido, partido Vamos a dar el partido Paco, Paco, Paco Que dejó para Helo Corta el pulpito Nor Que está de centro Delantero O de cinco No entendí todavía Vean la posición que tiene No, la tiene Lanzini Le cinco Le cinco Le cinco Lanzini tira al centro La saca Coco Cocla Va jugando para el metro Ay, Coco La recupera nuevamente Imagina que va jugando esa pelota Imagina que la aguanta Imagina que la tira para adelante La tira el Paco Moroso Vuelve a arrancar Paco Moroso con Lanzini Lanzini que la recibe Abre el juego con Paco Paco nuevamente Contra la pared La tira Recordamos a los Todos los usuarios que nos están viendo Que es una semifinal Que gana Bueno, claramente pasar a la final Donde jugará contra Suacruente Team O Press X to Kick Que la final Si Paco Moroso No es el que canta Ven Vacila un poquito What? No, amigo, no No, no Ese es otro Ese es otro Eeeh, no me acuerdo Eeeh 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 Ese es un temazo Ya se cuando me decís Eeeh Atención, Nasa que juega para Gelo Atención, se viene Lanzini Lanzini, capitán que llega Llega Lanzini Llega Lanzini Y primero Mati Cortando, perfecto Paco Moroso que la va jugando para Gelo Gelo que la aguanta Gelo que se da la vuelta Lo busca Lodeiro Lodeiro para Loro Vargas Loro Vargas Veremos que se inventa Loro Va jugando con Nasa Tira al centro Nasa Lo busca Gelo Loro Vargas rebote Tristan Coco que la saca Va a hacer pelota ahora Para contraataque De San Patrick Club Lo tiene siempre mono Siempre mono Siempre mono que juega para el gordo El gordo que la va pegando Tiene para medio La corta, la tiene Nasa El otro gordo El Loro Vargas El Loro Vargas que va jugando El Loro Vargas que pelea La tiene el maldito El maldito Juega para atrás Juega para Quimbo No puede, la tiene Nasa Nasa presiona al Loro Vargas La gana, atención la tiene Coco Coco para el Loro ¡Ay! Muy bien filtrada No podía recuperar esa pelota Ahora Buenos Aires Pero con Lodeiro Que sí Y empieza nuevamente con Lanzini Lanzini para Paco Moroso Paco Moroso que la tira para adelante Sobre la línea Intenta y la gana Antención le queda a Nasa Nasa que pivotea para el Lanzini Lanzini Uy se dio la pelota Lanzini ¿Qué pasó? Le tiró la camiseta Saludos a Queso Di Que nos está viendo Le manda saludos a Tissi también La tiene Nasa Le pega La tiene ahora Coco Coco que la va luchando Coco que la filtra La saca por la línea La recupera Gelo que juega para el oro Vargas La saca ahora Siempre mono Lodeiro ¿Como? ¿Quién tiene la llave del gol? Para mí la llave del gol Lo tiene por parte de San Patrick Club Uh me re cuesta Lo tiene Novor ¿Por qué lo diría? Porque está jugando como un estilo de falso 9 Porque está Eh gordo Porque dijo Veta Hacía así Porque le dijo Veta ¿Eh? No porque Lo dijo Veta Estoy notando Estoy notando que está jugando como un estilo de falso 9 Que está eh Los dos 9 que están arriba Están buscando jugar por las bandas Encarar para tirar centro para nuevo No porque dos 9 Y también Si están jugando con doble 9 Si vos no te das cuenta Están uno por una banda y otro por otro A ver Explica Sharky ¿Cómo juegas con doble 9? Eh se podría Se podría dar como un doble 9 Porque tampoco están jugando ninguno A cómo se diría A pivotearla O sea Están jugando los dos para abrir la cancha Y tirar centro O Define al arco Depende de cómo consiga la oportunidad También están jugando Buenos Aires Pero Buenos Aires Está jugando tranquilo Está jugando En la suya Y está buscando Eh No sé Si es que alguno Logra llegar al arco Que llegue Pero Están jugando sin presiones A A este momento Bueno bueno Mucho texto Aparte de Buenos Aires Yo creo que Nasa está bastante en el área Lo van a buscar a él Sin duda Si Nasa está pescando Nasa pesca Una le va a quedar Una le va a quedar Una le va a quedar A Nasa Eh Está bien igual Nasa que viene de ser Eh La figura del partido ¿No? Vos jugaron esto 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 Creo que había hecho No 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 Que chiste de mierda Bolu No podés Vamos a empezar con Mierda Es buenísimo bolu No 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 es Es muy bueno Es buenísimo Atención Ojo Se viene 2 a 0 ¡Que golaz! Ojo 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 Imaginé 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 Que Recupera su Emenda Su error en competido anteriormente cuando le corrieron el arco el escudo se lo están metiendo no lo están usando igualmente acá en Buenos Aires se nota como que están jugando mucho más presionado y no deberían están jugando con todos los jugadores arriba y están jugando a la defensa con el equipo que tiene igual Buenos Aires no me sorprendería aparte oh mira Nasa Nasa, Nasa, Centro, Centro, Nasa Gelo, Gelo que no llega Paco Moroso que la tiene Paco Moroso para el... ay no, no pudo los margas Gelo que sé Gelo comió ¿cómo? jo, jo, jo ¿qué, qué, qué, qué? recordemos que Buenos Aires ese partido anterior lo remontó remontó un 2 a 0 contra la Unión de Santa Fe que también este partido estaba así y en segundo tiempo salió a comerse la cancha vamos a ver si en el segundo tiempo no... puede ser una... puede ser una moda cada la que arranca es creyendo y lo da bueno será parte de la estrategia de Lanzini jugar mal el primer tiempo para que se confíe en el segundo y le saliera a comer ¿será todo aparte del plan? del capitán Lanzini yo creo que hoy en día aparte es craga Lanzini capitaneando amigo ¿cómo es? si le meten otro yo creo que es mejor beta debe estar dando indicaciones a la hora de estar atacando que no se vayan demasiado porque están dejando un solo a Lanzini y con los tres delanteros que tienen ahí pivoteando mira como se le escapa a ver te quedan tres contra uno claro regalado quedó ahí recién por ejemplo Lanzini sube mucho Paco Moroso igual ahora está en desesperación pero sube mucho Paco Moro Paco Moroso ¿cómo? ah si Paco Moroso sí atención llega 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 ¿cómo que va a encontrar? era gol del loro no era gol en contra amigo era gol en contra la tiene el loro de centro está el loro el loro se la deja Nasa Nasa para el loro y corta la defensa ahora la tiene Lanzini Lanzini tira el centro Loro Vargas centro Nasa no llega Coco que la saca Helo que presiona ahí la saca ahora muy bien Coco si si un poco se habla de que está sólido el arquero del otro equipo igual está de San Patrick están muy sólidos está jugando bien la defensa de San Patrick está muy bien y mirá se viene la contra y se viene a campear con Coco Coco que juega para el maldito el maldito que pivotea pero bien Nansini cortando y achigando la tiene muchas gracias por el follow ahí Franco Franco Camado muchas gracias amigo por el follow la tiene Helo Helo que pelea Helo que da la vuelta ¿Franco acabado? si Camado acabado me parece que me voy de Bristol no juego más ¿te vas? me voy no me voy de Bristol porque se ponen a discutir cada vez que le meten un gol atención Lodino gol 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 2 a 1 2 a 1 descuenta ahora Buenos Aires agarra la pelota se va rápido para el medio ¿qué opinan muchachos? nada estuvieron esperando y descuidaron la defensa tipo ¿quién fue? no lo vi iba dejélo me parece que Paco amoroso fue un centro que la verdad que no lo esperaba nadie y además la marca no tenía nadie a la despelo porque estaban todos arriba esperando la contra estaban jugando desde el principio ahora sí se mete en partido a Buenos Aires ahora con este descuento 2 a 1 descontó y entró NF aparte entró NF y salió Lanzini el capitán ojo con este cambio NF gran jugador yo creo que Lanzini igual era importante en la defensa para Buenos Aires porque cuando subía Gelo él cubría no perdón cuando subía Paco Moroso bueno y Gelo también porque también se tenía que encargar de defender pero Paco Moroso y Gelo subía mucho y Lanzini cubría mucho ahí relevaba así que vamos a ver atención el gordo le pega gol gol 3 a 1 uy 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 y Buenos Aires que estaba allá arriba se puso en partido y ahora se volvió a poner por 2 goles en ventaja a San Patrick es que igualmente le echa de Twitch ahí le va uy atención se le pegaron Becken a ver Seba puso todas partes de plan APA se pone lindo negativo le pone si hizo becken te reto decir melón terror burro 3 veces sin trabarte melón terror burro melón terror burro melón terror burro no 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 sea mal amigo no ve eller melón terror burro melón terror burro melón terror burro melón terror burro no no amigo no 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 amigo no podés no no se amás lo 돌� ждé no Baneen los moderadores, ¿no hay un moderador activo ahí para bañar a nadie active? Querés que lo maneen, querés que lo maneen, pero si es un capo. Pero si es un capo. No, no, bañalo, bañalo, nunca escribió, nunca escribió y escribió para descansarme nomás. Nah, mentira, joda, Dios. Eh, lo bañé a mí. No, no, de bañalo, de bañalo, de bañalo, de bañalo, joda, joda, joda. Nah, no sé, no sé, no sé. Las peles, atención, las tiene Nobor, Nobor que juega para siempre mono. Siempre mono que va jugando para el maldito, el maldito gordo que abre juego ahora con Imagine. Imagine que va a llegar. Si, llegó nomás. Imagine que la tierra rebota contra la pared. Imagine que esto termina en goles. Su corazón, porque mira. Ay no, pero corta, muy bien. Ay, muy... Nooo. Tu equipo, eh, guiño, guiño. Siempre mono, Noor. El maldito no... Uy, uy, uno, 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 uno. ¿Cómo te regalaste? Nah, boludo, pero me hacen esos chistes que yo estoy viejo, boludo. Nah, pero qué burro, el carajo, el de freca, mío. No hacen esos chistes, amigo, yo no los caso. Estoy para esas cosas. No lo pienso, boludo. Es como de la otra, que la que dice un saludo para mí, chotito, gordo. Esa sí, bueno, esa me la conocía. Pero después no tengo ni idea de lo demás chistes, boludo. Rosamel, Fierro Delgado, mío. Eh. ¿Cómo? Rosamel, Fierro Delgado. Rosamel... Ah, de eso se viene. Nasa, 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 para el oído. Está descuento. Cantalo, 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 ¡No! ¡Nasa! ¡Sí! ¡No! 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 Hijo de mierda de mierda. ¡Muscelo Beken! MuTelo Beken, MuTelo Beken. ¡Sí! Es lo Beken que reales de reason, que reales de reason! Que reales de reason. Puedo dejarlo, ¿verdad? No. No le puedo creer, amigo. Ahí tengo que realizar el clip para eso, boludo. Ahí tengo que realizar el clip. No! Que reales de reason, por favor. Felipe Gamber. Yo me lo puedo creer, boludo. Ay no... ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡No, no, no! ¡Cantalo, cantalo! ¡No! No, amigo, pero escuchame. No te podés cerrar nunca ese golpe, boludo. ¡Nunca te podés cerrar ese golpe! ¡No, Becken! Mirá cómo dice sentir al negativo, boludo. Becken, gracias por transmitir anoche se emulió mi abuelo Tite y ando muy triste, por eso me divierto viendo tu stream. Mañana a Tite me lo entierran. Mañana a Tite me lo entierran. ¿Qué? Mañana a Tite me lo entierran. Amigo, pobre. Bueno, que más descanse de negativo, amigo. No seas estúpido, amigo. ¿Cómo que a ti te lo entierran? Pero, amigo, hay que tener... Hay que tener respeto, boludo. No, que a ti te lo entierran, que te vas a coger. Mañana a Tite lo entierran. ¡Ah! No, bueno, mañana a Tite lo entierran. No, a mí. Pero, ¿por qué es? A Tite, a vos. No, mañana a Tite. Yo te lo digo a vos. Mañana a Tite lo entierran. No, a mí no, a Sharky. Tendría que decir a Timmy. No, no, a mí no. No, a ti me no. Está diciendo a Tite lo está diciendo a otra persona. A ti me entierran. A ti me lo entierran. Claro, a mí te lo entierran. A mí te tendría que ser. No, a mí te. No, a mí te. ¿Cómo que a mí te? ¿Cómo que a mí te? No. A mí me. A mí me. A mí me lo entierran. ¿Qué? No tiene sentido. Sí, cambialo, cambialo a negativo. A mí me. A mí me. Y para cuando yo lo lea, así digo a mí me. Ahí lo saqué, ahí lo saqué, lo saqué. No, a ver ese clip. Ese es de la jugada, me muero. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. También está, también está el de... ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! ¡No! 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 ¡Es buenísimo! ¡Muista de mierda! ¡Para cuidado! Es buenísimo, no. Beken, ahí te pase, me enterró un burro. Me enterró un burro. Eh, ¿dónde está? ¿Y cómo estuvo Beken? Está muy bueno, muy buen clima. Eh, pará, ¿cómo? ¡¿Cómo, cómo, cómo? Es que está muy bueno. Estuvo que el clip, estamos andando de clip, ¿o no? hay intercambio de palabras intercambio de palabras por el conjunto de buenos aires están puteando no borr le están diciendo no te cagues no borr a ver si no 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 le tiran tanto igual puede ser que haya un pique seguramente queda aunque es dice en laza por ahí estaría arrancando el partido del segundo tiempo el partido iría 3 a 1 3 a 1 ganando san patrick club bueno estamos cambio de lado entonces hay cambios también no entró telepins como hay cambio de jugadores también dentro telepins por el lado de san patrick y entró calde por lado de buenos aires si también ahí imaginen que está haciendo un partidazo si está dando buenas impresiones con mono y también con el maldito gordo ahí en la delantera estoy dormido en la delantera estaban demostrando demasiado ojo uy se viene el coco se viene el coco se viene el coco no 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 que golazo que golazo golazo si 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 golazo del maldito gordo tremenda jugada de san patrick club y partido liquidado no 4 a 1 4 a 1 ya la verdad es que esto ya complicado creo que ni siquiera hicieron cambios me parece no si entró telepins uy 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 no es nasa no nasa no es un partido que para buenos aires para mí ya sería para olvidar porque están dormidos están desconcentrados los goles que cerraron en vez de enfocarse en estar remontando o están descontando tan rápido con mucha agresividad deberían haberse enfocado en mantener el resultado y buscar los huecos disculpame yarki se viene nasa, 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 no la perdió nasa que lástima nasa hoy no está teniendo su mejor partido hoy hay que decirlo de buenos aires nada que ver el partido que nos regalaron el anterior no la perdió no la perdió nada que ver barras, barras, barras ay dios mio ya vino quien viene hola tessi tessi vos estas jugando el maldito gordo suba nooo nooo aaaaaa que queden claro que si lo digo yo yo ya ahora mismo estaría bañado te cancelan no me cancelan quien paso el lofi eh 4-1 ganando san patrick club amigo y la contraseña esta en la torre amigo esta toda la data amigo esta todo archivado no si si esta todo pero no hay contraseña entonces no hay contraseña la tiene ahora va a jugar calde calde que pelea me extrañaras vamos a ver ah la entretenido partido negativo la tiene telepink telepink que va jugando esa pelota la tiene maldito nf que la tiene begoté acá el de nf que juega para medio tensión si que lindo pase nasa el uno el uno mati una de las figuras hay que decirlo también tremendo porque estuvo siempre que su equipo necesitó mati tremendo partido tremenda atajada mati se salva ahora muy bien san patrick club estuvo descuento buenos aires y otra jugada más que desaprovechan ya tiene gelo si no están no están fino muy atentos o también muy filosos a la hora de definir los delanteros no mati 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 otra vez mati salvando su equipo por dios no no casi los mufo si si casi bueno es la próxima es decir que no están tan tan tipo están bien en la hora de definir los delanteros de buenos aires y justo casi cae el oro bueno che tristán suárez se parece al al equipo verdadero digo casi se mete con la en contra pero está ganando 4-1 y se lo agarra chamorón si si dijo si dijo si a ver negative ves que te hace decir que sabés no pará pará y seguramente me lo cogía negative algún par de dios esa seguro es uno más de la lista subo rico no 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 negative no negative bañado que te dijo no yo solo me escojo maths ¡ goed suffix! ¡no! los de Bristol se pelearon de po! se le fueron todos los jugadores ¿pinchó todo Bristol? pincharon dos jugadores importantes vai aparte de mi no me quiero agrandar aparte de mi manufacture de mi A ver, entró Nanami Y salió Hubo cambio Salió Calde Y entró Maez, también jugador 9 Necesita gol hoy en día Buenos Aires, tiene que accionar rápido Tiene que poner a uno de los mejores 9 Igual Buenos Aires Ya se estuvo viendo En partido anterior Que no tiene un enfoque Muy tipo La mentalidad de buscar el siguiente gol El tema es como la ejecutan Porque la verdad es que la ejecutan Y no piensan en como dejan a la defensa Y por eso San Patrick Klug Estuvo en las oportunidades que tuvieron La verdad Uy, la defensa sacando Otra vez Coco Impasable hoy Impasable Coco Tremendo la defensa Geno, tira Centro Otra vez la defensa Mierda, lo que pasó la pelota ahí No, no lo baneé No, no lo baneé A negativa No, que pena Yo sé que me voy a decir todo eso No, no pasa nada No, no Ahora que espere A como lo desmaneo Como son 300 No 3.600 segundos ¿Cuánto es eso? No, no ¡Oh, salí en el 1! ¡Burrú! ¡No, no, no! No, 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 amigo ¿Cuánto falta? 5 a 1 ¿No? Sí 5 a 1 y faltan 5 Ah, no, faltan 7 ¿Cuánto falta, amigo? ¿Eh, Tizzi? No ¿Qué? Bueno, ¿te crees otra cosa? El número del arquero Mati 71 ¿Y? 71 71 Menos 897 A la raíz cuadrada ¿Qué era? NASA, NASA Tira a centro NASA La saca ahora Gelo La saca Telepin Perdón Le recupera Gelo Gelo que tira a centro Está Lanzini Centro Lanzini Lanzini Entró Maes Entró el dios de gol Mentira El amigo del dios de gol Maes es un Gran goleador Pero no está ni cerca De ser el dios de gol Pero es lo que necesita Hoy en día Buenos Aires Gol Porque necesita descontar Pero ya Medio tarde me parece No tiene Telepin Telepin Que juega para Lodeiro Lodeiro Que juega para Maes ¿Qué? Cometiste un error Esta temporada ¿Qué cosa? Cometiste un error Esta temporada ¿Cometí un error? Ah, 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 ah Sí ¿Qué error? Eh, sepaste clásico Amigo ¿Qué clásico? El clásico Amigo Eintra Contra Laboratorio Y se van a enfrentar En la Copa Hatshark De vuelta En la Copa Hatshark De la próxima temporada No, de esta De la chica De la temporada 3 ¿Qué opinas De lo que te dije? Eh Una copa Con los que Los clasificabas Los playoffs No, 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 no No sé No, un montón O sea De primera Tercera Y de cuarta Y no Claro Y separar la tercera ¿Eh? Después lo hablamos Después lo hablamos Eso No, es un re quilombo Eh, ¿qué pasó Tizi? Actualicé en sexta ¿Actualicé en sexta? ¿Actualizaste a sexta? Ok, ok Bueno, ya me lo que pasó Los resultados Bueno, sigue partido Siete minutos Tenemos Faltan cinco Ahora sigue el partido 5-1 Para San Patrick Club Eh Floja actuación De Buenos Aires Hoy No se encontró En partido Hasta el momento Todavía queda, ¿no? Pero bueno Bastante difícil Rivales que tiene una delantera Formidable ¿Eh? Nada, nada Es que es el partido Con un Formidable Formidable Sí, es porque O sea El nivel de calidad Que tuvo estos delanteros Con A comparación Unión de Santa Fe O que era Había sido Los que se enfrentaron Anteriormente Con Buenos Aires Eh Sí, creo que Unión de Santa Fe Me parece Unión de Santa Fe Sí, sí Que La verdad que tenían Unos delanteros Que se habían dormido Estos O sea Fueron aprovechar Los espacios Que dejaban La defensa Y además Con Manu Que estaba siempre solo Y lo comían Entre tres delanteros Que la verdad Que La verdad que Con sus actuaciones Que Literalmente Todos los goles Fueron de los tres delanteros Sí, es verdad Es verdad Y Y ahora Que Vi este partido De San Patrick Club Nunca lo había visto Jugar al equipo Y tiene un equipo Compacto Sólido Fuerte En todas las líneas Mati Tuvo un partidazo Ya Demostró que Aparece cuando Se necesita Después la defensa Coco Impecable Pero Terepin 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 Imaginen Esterepin Mati también Juan Todos Fuxer Son todos Fuxer Players Y todos muy buenos Tienen Sólido Todas las líneas O sea Medio campo también Hoy No Tuvo un partido impecable Y la delantera Bueno Yo creo que la delantera Lo más fuerte que tiene el equipo Con siempre mono El gordo Imaginen que ahora Volvió a entrar No Tremendo Claro Yo lo veo Claro candidato A este equipo Hice el cambio Becken ¿La de España Sabe el negative? Creo que si No se Fijate lo que puso Becken ¿Pueden hacer un cambio Si tipo Sin pausar? Si la jugada Estaba arriba Si no pasa nada Te quiso preguntar algo Becken Fijate Becken ¿Sabes lo que es Permatravo? No No se Que se Sabe Lo matrae Lo deino Voy 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 Ya Becken Becken Te tiene redomado Becken Está redomado Así no es Hola Hans Hablen vivo Que me Que me Hablen vivo Amigo Continuo Lele ¿Sabes lo que es Esper? Si terminaste Sabes cual Sabes cual Esperma Trago Sí No No da la cara Negativa No da la cara No le puedo Decir nada Qué bien Amigo No, 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 no Era linda, linda la intención Va 5-2, tiene que hacer un gol Tiene que hacer ya, que goles Buenos Aires Ya, ya no llegan en pedo Nasa que la tiene, Gelo Juega para Nasa, Nasa que tira a centro O Nasa no puede, Nasa que va jugando Lo peor es que siguen planteados La defensa sigue igual Sigue firme, Gelo, Gelo Nasa, no, se la encontró Cuatro personas en la defensa que no se rompe Y los delanteros también Están un poco más abajo Están esperando al pase Para salir corriendo y empezar una contra Que bueno, terminaría siempre como Terminaban sus goles Con centro y sin destituyendo Nasa, palo y afuera, encima rebota Va el palo de afuera, 5-2 en partido Y parece que ya va a terminar así Queda un minuto, tiene que hacer tres goles Imposible, imposible Ni el más optimista Podría Seguir con Fe Pero bueno Vamos a ver que nos deja Si por lo menos logra descontar uno más Para no estirar tanto la de ventaja La tiene Madel Le pega el arco Nasa La tiene Lanzini Lanzini, Lanzini, Lanzini Lanzini que va jugando esa plata Para quien? Para el medio La tira para adelante La tiene Kimbo Kimbo que pelea Gelo Gelo que la va recuperando Tira para Lanzini Lanzini centro Nasa Le pega Y bueno Sharky ya estamos terminando La tiene Nobor Nobor que conduce Nobor que la pierde bien por la NF La tiene siempre mono Siempre mono Que veremos que se inventa Siempre mono Juega para el medio Nobor No puede Es el último partido Venga No Quiero uno más Kimbo Villavallor contra Buenos Aires Pero de Real Soccer ¿Se me escucha? Si amigo Estoy triste La verdad estoy triste Perdimos 2 a 1 en Arsa Venga Contra la tercera Me voy Cumplimos jornada por hoy Chao Muchas gracias amigo Estoy triste porque no le pude ganar a Insta ¿Cómo salió al final? TK 2 a 1 creo Ah ¿Terminó 2 a 1 al final? Eh O sea no Eh ¿Cómo es? Lo dieron vuelta O sea Iba 2 a 1 cuando cayó el host Si si Terminó ahí Ah ¿Terminó ahí? Bueno Le kickió a Lanzy Hijo de puta Ya Y en Arsa también perdimos 2 a 1 Perdimos los 2 Pidido a 1 Es una señal Me parece ¿Kolo? Si ¿El Kolo no está feliz? No No está feliz Kolo Encima Encima metió un buen gol Lo gritaste a mi gol Becken Si amigo ¿Después mirarte de YouTube? Ahora lo que Ahora lo que ¿Masabes lo que dijo hacer de tu gol? ¿Qué? Me lo enterró un burro ¿Ahora que me parás? ¿Dónde está En el último host? ¿Qué pasaste? Eh no Ya Terminó Terminó ¿Qué dijo Tizzy? ¿Qué dijo? Ahí te Te Yo lo Relato a mí Ahí lo pongo ¿Qué? ¿Qué haces? Escucho 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 Bueno mi amor ¿Qué era tan obvio? Sí Mi amor Me encanta ¿Qué era tan obvio? Sí Mi amor Tengo un 9 activo ¡Puede que era tan obvio! ¡Puede que era tan obvio! ¡Puede que era tan obvio! Yo no te perdono Si, Colo hoy nos pasaba en el trapo Y bueno boludo Igual mis jugadores Literalmente me faltó el 9 Me faltó el descontas, me faltó el GK Yo no se GK Papi, simplemente Platensi Masterclass Decime Hoy por favor Hoy perdieron ¿Qué cosa? Sí amigo, hoy perdió el fútbol El tema es que Ustedes necesitaban un jugador como Colora Por eso no se porque no te presentaste Porque estaban otra y estaban otra Estaban haciendo otras cosas boludo Contales ¿Qué? Me lo fui recién en Contales ¿Que jugamos mal? No, jugamos re bien Jugaron bien amigos No se pero Falca Estoy muy triste boludo No, yo soy un tío bronca Porque no puedo jugar nunca en mi posición Yo tampoco ¿Cómo que se te baja la presión amigo? No Creo que no puedo jugar de Bel Porque ponele desigual a la infancia Son 3 de él, faltó Chancho Falto Jonathan Med Falte yo amigo, falte yo Puede ser que yo sea mejor que dice La tiene todas, así que te tenés que poner La beta mejor una banda, ¿no? Ayer estábamos haciendo... Falca Estás horrible Mantás que hoy el Colo estaba encendido Jugaste bien Colo, jugaste bien Hoy estaba encendido Blu Pero el Tekka, ¿sabés que se lo lleva? El beta Dejen Si amigo ¿Vos te acordás lo que te dije ayer? No Cuando yo Gano partido Boca pierde Asi que por eso Eso explica los 3 bolos en contra Que me metí hoy contra Borussia Dortmund Y porque soy un perro ¿Vos? ¿Cómo lo viste? ¿De qué? No, listo, Frampa no te pongo mal, listo El primer tiempo lo jugó mejor Red Potrero De tu humilde opinión ¿Como? El primer tiempo lo jugó mejor Red Potrero Nooo, entiéndale, lo estás poniendo Cerramos todo, boludo Ahí cerró una que tenía que pegarle Y me hizo rebotar a mi... Cerraron 50 goles, boludo Si, boludo Hay que admitir Hay que admitir ahora que no está el pibe en llamar Que no se la quiero bajar El gordo infantino Ah, está un poquito astilla Pero no está en llamada Pero después lo va a escuchar en Youtube Que no lo mira, no lo mira Y que me solo paso clip Infantino ¿No subiste al RPH? No, no Es un perro Es un perro Pasame No, lo que pasa es el clip Pasame el clip Falca, falca No, no se hace el clip Espero corte, recortalo y no me puede pasar por Discord ¿Ahora? No, no, ahora, no sé No, no, ahora no, cuando pueda Ah, sí, después sí Dale, dale Pasa el RPH, boludo Si, boludo ¿Cuánto nos pone la fecha de pretemporada? Ah, jueguen, agarren ustedes Pará, pará, pará Si no lo jugamos mejor No jueguen, no jueguen Ya está Era para... Que la pele ¿Eh? ¿Cómo? Ahí pongo, ahí pongo Star Team Champions A ver resultado Que la pele Eh... Ah, hue Lo de Lingardinho Es vergonzoso, ¿o? Ey, becken ¿Qué? Hoy, hoy Decí la verdad Te convencí y me vas a fechar para Sud ¿Eh? ¿Eh? Decí la verdad, boludo Te convencí Falca, espere, espere, espere Ese Para Sud Ese Ese ¿Qué opinás de que este camión se va a venir conmigo? Esa 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 ¿Cómo que se va a venir? ¿Cómo que se va a venir contigo? ¿Eh? 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 ¿Cómo que se va a venir contigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que se va a venir contigo? No me queme No me queme Ey, becken, becken, becken ¿Se puede cancelar un jugador? ¿Se puede cancelar un jugador? No Ah Bueno, Franpa Cancelar un jugador Bueno, Juanma Che, Franpa, amigo Franpa, amigo Franpa, cuatro fichas Ah, que yo he cerrado en fichaje ¿En cuánto equipo juega Franpa, amigo? En muchos Yo he cerrado en fichaje 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 ¿Pero libre puedo fichar? Libre con artículo Podés fichar al máximo Oh, tío, ey ¿Qué puse? No, no, no Franpa, Franpa No, no No, no No, no No, no No, no El auto es libre Lo puedo fichar, ¿no? Eh, no sé No sé si es libre Si es libre, sí Sí, sí, es libre Ok, ok Si Si no juega desde la copa Hexar El auto El auto No sé quién es el auto Pero lo trataron de Conor Eh Ah, sí, amigo Pero ¿cómo va a jugar en RPH, amigo? El auto que jugaba en loot Cheque Ya, amigo ¿Cómo viste starting? ¿Cómo vas a jugar en RPH? Máquina rural Baile Hola, Canova Gamboa Amigo, pero pará ¿Lo podías hacer? La pregunta es cómo va a jugar el lane trash que te dirija beta El T Tira, tira unos factos Tira unos factos Títulos de lane trash uno Títulos de RPH cero Factor Tira, tenemos uno Tira dos Tira dos Tira dos Tira dos Muchachos, muchas gracias a todos por hacer el aguante Los voy a dejar con Ray Makana Eh, terminó la jornada de hoy Mañana tenemos más Sofi Así que nada Mañana tenemos Tira dos Tira dos Tira dos Tira dos